En menos de un mes, Rajoy disolverá las Cortes y convocará las elecciones generales para diciembre. Aún no sabemos si la votación será el 13 o el 20 de diciembre, pero lo que sí sabemos ya es que el Parlamento actual está a punto de cerrar en cuanto apruebe los presupuestos, algo que ocurrirá a mediados de octubre. Estamos, por tanto, en los días finales de una legislatura intensa, cargada de sobresaltos económicos y políticos y salpicada de escándalos de corrupción. Esta mañana hemos vuelto a asistir a un breve debate cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. No ocurría desde hace tiempo. El resultado de las elecciones catalanas ha condicionado el intercambio de intervenciones y Rajoy ha cerrado una de ellas con una frase que define su forma de encarar este problema. Pues tendremos con diálogo, con finura y sin ansiedad que resolverá en el futuro. Muchas gracias. Dice Rajoy que el problema catalán se resolverá en el futuro con diálogo, con finura y sin ansiedad. No se mueve el presidente de la oposición que siempre ha defendido y esa ha sido la crítica principal que le ha lanzado el líder del Partido Socialista. Pedro Sánchez insiste en que es necesario proceder a una reforma de la Constitución en vez de mantener lo que él considera la política inmobilista de Rajoy. María Rey ha seguido al minuto el desarrollo de este pleno parlamentario. María. Y además, Vicente, es probablemente el penúltimo cara a cara entre Rajoy y Sánchez antes de que acabe la legislatura. Así que hemos asistido a un debate parlamentario con las catalanas de fondo y con las generales a la vuelta de la esquina. Así que los dos, Sánchez y Rajoy, han marcado hoy claramente sus distancias en el tema de Cataluña. De Cataluña, como decías, Pedro Sánchez promete que si llega a Moncloa él va a proponer una reforma de la Constitución y Rajoy le ha recordado y le ha reprochado una vez más que apoyase a los independentistas en algunos ayuntamientos como el de Badalona para evitar que gobernase el PP. El líder del PSOE reprocha al presidente su inacción política. El presidente del gobierno considera que nada nuevo ha pasado en España y en consecuencia el gobierno va a hacer lo que ha hecho hasta ahora, es decir, nada. Se ve un político paralizado, con los ojos asombrados y con la mente en blanco. El presidente del gobierno le echa en cara a Pedro Sánchez sus pactos con los independentistas en Cataluña y su indefinición. Usted ha jugado a la equidistancia, se ha colocado a la misma distancia de quien estaba defendiendo la Constitución española, la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad que era yo y quien estaba haciendo un desafío claramente al Estado apostando por la independencia. El socialista está convencido de que la solución es la reforma constitucional que él propone. Yo me comprometo solemnemente ante esta Cámara y ante los españoles, señor Rajoy, a reconstruir la unidad de Cataluña en la Moncloa. Rajoy le pide que concrete y no se quede en el titular. Necesita decir qué es lo que quiere reformar, porque si no vamos a pensar que estamos ante un mero eslogan y que usted no sabe qué es lo que quiere reformar, qué es exactamente lo que está ocurriendo. Terminada la sesión de control, el presidente quiere aclarar esto sobre la imputación de Artur Mas. Es falso y además es profundamente injusto el atribuir este tipo de decisión al gobierno. Esto es una decisión que corresponde a quien la ha tomado, que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Que el gobierno nada tiene que ver porque asegura que en España se cumple la separación de poderes. Gracias.